¿Está Pablo? ¡Mirgucho, es una cara dura! ¡Nunca vas a saber dónde está Pablo! ¡Nunca! ¿Qué pasa, papá? ¡No pasa nada! ¿Qué haces? ¡Vas a ti! ¡Eso le pregunto yo a esta cara dura! ¡Qué haces, chacá! ¡Qué haces, chacá! ¡Párate para adentro, rica! ¡Párate para adentro! ¡Párate para adentro! Mirá, yo si quiero me voy a trabajar a cualquier lado. Hay un montón de gente que quiere trabajar conmigo en muchas mejores condiciones que las que tengo en esa radio de Cuarta Barrial. Lo que Lola quiere es estar cerca de tu papá. Pero ahora que volví yo, ella no puede estar acá. ¿Por qué? Porque yo estoy con tu papá. Y si ella está dando vueltas, molesta. ¡Esta, esto soy yo! ¡La Lola! ¿Quién me va a ayudar a mí? Rita, la niña Rita. Rita me dijiste que te miraba feo. Pero es mujer. Y yo la puedo manejar. ¿Estabas pensando en Pablo? ¿Quién? Si cuando la viste, Daniela, te pusiste como un loco. ¿Quién se puso como un loco? El hijo parece que hace poco se fue de la casa y no tuvieron noticias de él. Eso se dice... Los vecinos dicen. Acá tengo la tarjeta del Suárez, el socio de Martín. Es un tipo un poco más coherente para hablar. Si usted quizás lo llama por teléfono, habla con él. Quizás podamos rever la situación y que Grace vuelva a la radio. ¡Para! ¡Cielo! ¡Más! ¡Ya me salió nadie! ¡Calmate! ¡Cielo! ¡Quiero hablar con él! ¿Cuál es el problema? ¡Hacemos a lo bueno! ¿Le estoy preguntando cuál es el problema? Sí, me estaba persiguiendo. ¡No! Me estaba agrediendo físicamente. Pero no, no, tranquila, no. La estaba agarrando cuando yo llegué a ella. Pero yo no quiero hablar con vos. Sí, me estaba agarrando. Quiero que se vaya. No, porque... Sí, quería hablar con ella, nada más. Pero yo no quiero hablar nada con vos. No quiero renover el paso. Por favor, ayúdame. Para mí es importante, Rita. Vamos a tener que ir a la seccional. Llamemos al móvil. No, no, paremos. No, pará. Perdón, no, no. Bueno, entonces puede colaborar con nosotros, por favor. Sí, cómo no. Sí, 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 sí. Simplemente quería hablar con la señorita y hacerle unas preguntas. Nada más que eso. No quiero hablar de nada con vos. ¡Ándate! Decídase, señorita. La llevamos a la seccional o no nos hace perder más tiempo. ¿Y? Y ahora se viene el famoso rebotón de Soler. Ahora tan viva para algunas cosas y tan ingenua para otras. Pero que sufra, se lo merece. Como nosotras sufrimos. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí. Estás transpirando mucho, Patricio Miguel. El aire. Aún al aire. Me desubiqué, discúlpame. No te tendría que haber preguntado una cosa así. Me desubiqué. Perdóname. Me desubiqué. Sí. ¿Sí qué? Sí, acepto. ¿Aceptás, claro, que hablé de más? ¿Está bien? No, acepto. Me quiero casar con vos. Yo también quiero, sí. ¿Sí? Sí. No me asusten. No me asusten. Estoy esperando su respuesta. Yo conozco perfectamente los antecedentes de esta señorita. Bueno, entonces, por favor, ¿quiere hacer alguna denuncia formal? No. No es necesario que se la lleven. Lo que quiero es que no se me acerque nunca más. ¿Escuchó? Sí. Si no quiere meterse en problemas, por favor, le pido que se retire. ¿Está bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Retírese. Sí. Sí, sí, me voy. ¿Está muy bien? Sí. Bueno, entonces, escurra, quedamos así, ¿eh? Arzuaga. Arzuaga, arzuaga, arzuaga. La verdad que un trato exquisito. Es sorpresivo, pero altamente beneficioso para ambas partes. Sí, la verdad que sí. Muy bien, ¿eh? Está bien, igualmente. No se preocupe, por nada. Por favor, gracias. No, no, por favor. La verdad que un gustazo. Bueno, bueno, bueno. Deje de irle, que ya lo tengo controlado. Vaya al sector. De aire, de aire, de aire. Está controladísimo esto. Su sector está bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Ok, Williams. ¿Qué? No, dejále apoyadita en el piso. Dejále en el piso, en el piso nunca, aire. Pero, por favor, si las amarré, yo hago lo peor. Dejále. No, no, enviudeate de casar. ¡Gracias! Un pico de emoción. No seas exagerado. Dale, dale aire. La emoción es mala, ahora resulta. Desde siempre, desde siempre. No, 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 no. Corta el agua. Dios. ¿Qué le decís que sí? ¿Eh? ¿Le decís que sí? No, no te vas a acusar. No le vas a decir que sí. Porque no te vamos a dejar de decirle que sí. A ver si te queda claro. ¡Abra! ¡Abra! ¡Levantate, Soledad! ¡Abra! ¡Abra! Déjame, déjame, déjame a mí, déjame a mí que... Y cerra ese pello. Bueno, ¿era necesario que estén chupoñando así delante de nosotras? De verdad te lo digo. Bien de gallina. Gracias, ma, por todos estos regalos. De nada. Te los mereces. Y no solo por este cumpleaños, sino por todos los cumpleaños en los que no estuve. Yo también te tengo que sorprender en tu cumpleaños. Falta mucho. Fue hace un mes. Con más razón, te debo un regalo. No, no quiero que te pongas en gastos. Bueno, ahora sí, ¿eh? Si te pongas en gastos, sí. ¿Vas a un lugarcito? Perdón, me necesitaba un baño. No, está bien. No podía más. ¿En qué andaban? ¿De qué hablaban? Cosas de chicas. Cosas de chicas. Yo... ¿Está bien? Me voy a dar un baño con agua bien fría. Dale. Yo vengo. Dale, dale. ¿Qué es eso? Cosas de chicas. Cosas de chicas. ¿Cómo me contás todo? Cosas de chicas. Cuando tenga novio, ¿me vas a decir? Cosas de chicas. Seguro, no puedo más. No puedo más, Gracie. Ay, 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 ay. No, no, no. ¿Dónde estuviste? Ay, buscándome. ¿Qué? Sí, no. Fuiste a la cantina de los Perulla, de nuevo. Sí. Volví. Ay, por favor, por favor. Termina en el tacho, en el fondo del tacho. No sé cómo voy a ser. Escúchame. ¿Vos fuiste ahí a buscar a Daniela? Porque ahí Lalo no está. No, vos no entendés. Si todo es como yo pienso. Daniela. Existe en Lalo. Bueno, si todo es como vos pensás. ¿Averiguaste algo concreto? No, no pude averiguar nada. Casi termino preso. No, no. Mirá, Lalo, lo que yo no entiendo, finalmente, ¿qué es lo que te motiva a hacer todo esto? Si es poner distancia con Facundo porque no podés avanzar por todos los problemas que ya tuvieron o porque realmente vos estás decidido a volver a ser Lalo. Quiero ser yo. Quiero ser yo. ¿Qué es lo que soy o no? No sé ya qué sos. Ya pasó mucho tiempo. Ya tenés una vida. No sé quién sos. No, Grace. No, Grace. Las cosas pasan por algo. Yo por algo me lo encontré a Sergio. Entonces ahora tengo que seguir. Tengo que seguir un poco más. Tengo que saber qué era esto. Qué era este cuerpo. Qué es esto. Vivió cosas. Mirá. ¿Ves? Yo tengo... Sí, acá. ¿Ves? Estos son cicatrices. Son cosas de la vida que este cuerpo vivió. Entonces eso es lo que tengo que saber. Bueno, pero cuídate. Cuídate mucho. No quiero que sufras, que te pasen cosas feas. No me va a pasar nada. Feo va a ser seguir viviendo así sin saber quién soy. Feo es no averiguar. Feo es no investigar. Yo tengo que continuar. Tengo que saber por qué, qué viví. Tengo que ver, pero necesito información anterior. Tengo que ver, pero necesito información anterior. Tengo que ver, pero necesito información anterior. Y nubarrones de poroto a tuqui Arriba Ay, que la irrigación de nuestro amor Dine al cielo de rojo flamenco Que el coro de ángeles chinos Nos arroje de sus nubes de chofán Nubes de chofán Y caigamos en la cama suave, blanda, recién hecha, lista Para usar A ver, ayúdame con una cuestión Porque vos sabés que no me acuerdo ¿Cuándo me dedicaste a algún tema como DJ? Ahora, ahora, vos decís ¿Vos querés comparar mi música electrónica con este mamarracho, con este payaso? No, mirá Soy un artista, amor Mirá, las cosas se miden por la intención Y en este caso me parece que las intenciones de Patricia son las mejores Yo lo que te diría es que no te relajes en este vínculo que tenemos Porque me das un poco de changüí y me voy direccionando hacia una persona que me... Hay mucha gente que me quiere querer a mí, ¿eh? Ya lo sé Yo quiero una relación libre, interesante Como la de Simone de Beauvoir, como la de Sartre Que no son modelos franceses, porque yo ya te conozco Basta, 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 basta vos con tu gente ¿Qué querés, que te crea algo? ¿Un remix? ¿Querés un remix? Sí, no estaría mal Una demostración de afecto Porque esto se está yendo a... Nati, 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 qué carita Nati, Nati, qué colita Nati, Nati, qué carita ¿Sabías que se van a casar? Sí, pobres ¿Por qué pobres? Y son felices Felices Ay, sí, la gente que se ama normalmente se casa ¿Vos sabés lo que es eso? Ninguna relación dura más de un año El amor no existe ¿A vos te molestaría dejar el temita de los textos para otro momento? Pará, pará un poco, que no me anda No tengo crédito, ¿tenés crédito vos? A ver No, yo no me manejo con crédito El crédito no te lo trabajo Yo te pago por mes un fijo caro No, lo que pasa es que quedé con los chicos, ¿viste? En la final de la play Ajá, o sea que lo que habíamos hablado de ir a comer Ir a comer, bueno, podemos comer mañana No sé, pasado, amor, vos me bancás Vos me esperás, ¿o no? Los chicos no pueden esperar Lo tengo a Nacho, a Benja No, yo no tengo ¿Me esperás? ¿Me bancás? Dale ¿Me bancás porque me amás, o no? Sí, tal cual Nuestro momento que nos está mirando la gente Ay, ¿qué quiere decir? ¿Que no te vas a casar nunca? Solo si puedo salir beneficiado después del juicio de divorcio Me tomo el té y me voy a fumigar Ah, sí, por favor Otra cosa que se me ocurrió Es que tal vez, en vez de seguir yendo yo Tenga que utilizar un señuelo No está mal la idea Y vos sos la única que sabe todo No, 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 Facundo también sabe Además yo estoy podrida de rellenar baches Sí, pero yo no lo puedo mandar a él No lo puedo mandar a él Está Sergio Él no sé, no puede ir él Bueno, no sé Yo no voy a ir No voy a ir No, me gusta la comida italiana No quiero en un restaurante italiano Sí, claro No te gusta la comida italiana Bueno, no puedo los hidratos No puedo Dale, Gracie Por favor Yo no puedo ir Va a salir este loco de Emilio Me va a pegar un escopetazo Y no quiero morirme ¿Por qué no vas vos Y te haces pasar por loca? Ay, no, por favor Cállate la boca Otra vez, no Por favor Cállate, cállate No te voy a hacer nada Te prometo que no te voy a hacer nada Yo no te voy a hacer nada Vos, tranquila Tranquila Necesito Necesito que me ayudes Por favor No te puedo ayudar a vos Te pido, por favor Andate que si mi papá No llega a vernos más tal No, tu papá No tiene por qué vernos Si vos no gritás Tu papá no se entera Que nosotros estamos acá ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Información ¿Qué información te puedo dar yo a vos? Sí, vos me podés ayudar Por favor Por favor No te puedo ayudar Nada Sí Daniela No Yo todo este tiempo estuve entamada en un agro psiquiátrico No me acuerdo de nada Dani Dani, por favor No me embauquen No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Pegué privacidad todo este tiempo Nadie supo nada de mí Por favor Quiero hacer las cosas bien No sé qué fue lo malo que hice No me acuerdo No me acuerdo de nada Necesito que me ayudes Te lo juro Por favor Quiero pedirles perdón uno Si te vas a dudar a pedirle discurso a mi familia Te espero a las 5 de la tarde acá ¿Cómo ahora es así tu papá? No va a estar Se va a comprar mercadería Andate, por favor Andate Voy a hacer unas compras y vuelvo rápido Bueno ¿No querés que la lleve yo al cole? No Pero puedo, ¿eh? Sí, pero yo vengo en 10 minutos Bien ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te puedo pedir una cosa? No ¿Qué? ¿Viste que mamá me trajo un montón de cosas lindas? ¿Cuántas? ¿Un montón? Un montón Bueno, ¿y qué es lo que me querés pedir? Bueno Yo le quería hacer un regalo de cumpleaños No, mamá Sí Bueno ¿Te parece bien? ¿Cuando llegue el cumpleaños? No, no, no El cumpleaños ya pasó Bueno, un regalo de cumpleaños antes es mala suerte Así que hay que esperar el cumpleaños Yo no quiero esperar hasta el año que viene Para darle Bueno Un regalo ¿Vos querés un regalo para mamá? Un regalo, sí Un regalo Bueno Listo Fíjate qué querés y Una cartera Bueno, bueno eso Fíjate, me avisás y veo qué hago Viste que su cartera está medio... Dale Mi hijita Dale Bueno ¿Quién viene? ¡Ah! ¡Isabel! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué suerte que viniste! ¡Qué suerte que estás acá! ¡Sí! ¿Sabés qué? Ahora que te veo Me iluminé Me iluminé completamente Tuve una idea, Bárbara Hoy quiero que hagamos una limpieza general Profunda De esa viste que uno da vuelta a la casa No quiero que quede una gota de polvo Voy a dejar la casa Pero mirá, lustrada ¿Qué te parece? ¿Ahora? Sí, ahora Empezamos ya Dale ¿Vos si querés ando empezando? Yo me voy haciendo un tecito No ¿Qué tecito? ¿Qué tecito? Después paramos para comer Todo Yo te preparo unos sanguichitos ¿Eh? Dale Acá traes el trapito Mirá Un guante Otro guante ¡Uuuh! Pero así Dale Dale Arranquemos con todo Así me activo Dale Move 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 Dale Isabel Que va a estar buenísimo No sabés lo bien que nos vamos a sentir Acá está el multibuso Yo arranco por acá Bueno Con un poquito más de energía Tomá lustramuebles ¿Eh? Acá te lo dejo Dale Yo voy No No, 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 no No, eso no Eso dejalo ahí Pero vos me dijiste que era limpieza general Profunda, todo Sí, no, 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 no Pero lo general Lo general es por acá Todo lo que Esto es de Lola, ¿viste? Lo que es de Lola lo manejo yo Así que si te parece bien Andá lavándome esos platos Que me quedaron de anoche Bueno ¿Viste? Este Porque lo importante de limpiar es que te guste Y esto yo Ahora ya vengo, ¿viste? Ya vengo, esto lo dejo ahí Andá agarrando las franelas Hay más nuevas Y unas rejullitas Que deje para aquí ¿Viste? Ah, bueno ¿Qué tal, Lola? Bien Bien ¿Por? No, porque estás un poco desaparecida Por eso Me parece raro verte Ajá Mirá, me estás controlando, Julia No, no, por favor No, pero como tengo una Pila de carpetas así En tu despacho Y tengo una lista tremenda de gente Que me pregunta por vos Y yo no sé qué decirle Porque como soy yo La que atiendo el teléfono A esa gente Sí Le tenés que decir Cuando te pregunte ¿Dónde está Lola? Les decís No sé Y los vas apilando también a ellos Y yo los voy a ir atendiendo Uno por uno ¿Está bien? Bueno Sí, sí, sí Hola, ¿cómo estás? No sé ¿Cómo? Sí Mejor cuando yo no estoy ¿Ah? Si no es un chiste Ah, pues Ah, bueno Ah, bueno Me voy a practicar allá ¿Me estás cargando o no? No sé ¿Eh? Bueno ¿Me podés decir cómo estás? ¿Realmente vos querés saber cómo estoy? Sí La misma persona que cuando le digo que me están amenazando No me cree Y le cree a su exmujer Lola Que es la persona que me está amenazando La madre de lo que sea No me importa Pero a mí sí me importa Esa persona A mí sí me importa saber cómo estás ¿Cómo estás? Bueno No te importa Lola ¿Puedes parar un segundo? Yo solamente quiero que me conteste Lo que te pregunté ¿Te siguieron amenazando? ¿Sí o no? No No ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque ya está Sabrina consiguió lo que quería Nos separó Y está viviendo con vos Ok Igual no es como vos pensás O sea Vive conmigo Pero bueno Por Melisa Y lo sabes perfecto Pero No podemos editar un libro de frases hechas Cuidado En abundancia Qué bueno verte la cara Discúlpenme Discúlpenme Pero necesito hablar con vos Por favor Bueno Aguirre ¿Cómo no? Después habla Nosotros dos No con Aguirre Después hablamos Por supuesto Por supuesto Pero te voy a hacer más acá personal en este momento Lola Vení conmigo A mí me encantaría el vestido blanco Con la liga La capelina Con todo Si vos querés el vestido blanco Vas a tener el vestido blanco Porque el sueño de todas las chicas Es casarse con un vestido blanco No No es el sueño de todas las chicas Discúlpame A mí yo no quiero cansarme de blanco Por ejemplo Malas noticias Griselda Primero tendrías que encontrar un marido No, paren, paren, paren Hablemos de cosas lindas Como la fiesta de casamiento A ver, fiesta Me encantaría una mega fiesta La fiesta es una locura Es un montón de plata Gastátela en un viaje En un viaje Es verdad Un viajecito mucho mejor Me voy a quedar sin el bal Sin el carnaval cario Con el choclito La vanita que suena Si vos, Sole Querés eso Lo vas a tener Vas a tener todo lo que quieras Ay Dios Ay, mirá Ya te empieza a dar ajo Porque ¿Qué haces? Hola Bien ¿Cómo te parece? Ayer te cena Adelante mío Me estoy llevando Lo mejor chico Voy a hacer todo lo que vos quieras Sí No se le dice a una chica Se le dice a un amigo Talado ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Besame a mí y probá En serio Digo De amigo a amigo Besame a mí Y probá estos labios Y decime Qué tienen aquellos labios Que no tengan estos Pero cosa de amigo Cosa de amigo Cosa de amigo Por supuesto De hombre De hombre Hola Hola Facu Soy yo Sí, ya sé Te quería preguntar si Después de pasar por la tintorería Que de paso voy a buscar tu campera La puedo llevar a Amelia al cine Bueno Bueno, dale Pásala bien Y cuídala Por favor ¿Sí? Siempre la cuido No, Aguirre No se ponga mal Bueno, tampoco es para tanto No exagere No estoy preocupando Lola, de verdad Digo, yo no soy un gris contralador Pero, digo Te veo cada vez menos en la editorial No sé Algo No sé Algo está marchando bien Todo, ¿verdad? Sí Sí Todo bien Y el próximo número va a ser Mejor que el anterior Sí Sí Va a ser igual No, o mejor 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 Y yo estoy haciendo todo lo posible Para que cada vez Todo sea mejor Genial Genial Yo sé que no hace chiste Que es cierto Y me alegro profundamente Yo también Muy contenta Yo también Yo también Y tengo Tengo una noticia Que darte Que te va a dejar Pero Como una Cucarachita Hacia arriba Dale, Isabel Dale, dale, dale Ya terminaste Estás hace una hora Con el cierro ese Me está lindo Desperdiciar la vida Sí ¿Eh? Que me encanta limpiar así A ver, espera ¿Quién es? Hola Hola, ¿qué haces, Bugui? ¿Bien? ¿Cómo andas? Sí ¿Qué tenés? Bueno, ¿qué querés? Estoy limpiando ¿Me veo? Sí, sí Todo bien ¿Qué pasa? ¿Me venís a decirme? No me venís a... No, te vengo a decir que Martín me pidió Que te pongas a buscar Porque te quiere liquidar El último suelo Te espera a las 3 de la tarde Puntual Mirá vos Martín me espera a las 3 de la tarde Bueno ¿Sabés qué? Yo con Martín no tengo nada que ver Así que no entiendo Por qué te manda vos A darme órdenes a mí Para que esté Así que yo no voy a ningún lado Estoy re ocupada Y me parece que es una buena oportunidad Para terminar las cosas bien ¿Por qué no vas hoy? No, es que estoy ocupada Bugui No te das cuenta Tengo otra cosa Voy mañana Decirle que voy mañana Lo lamento por vos De verdad Porque nunca vas a ir a hablar con Martín Y darle explicaciones de más Mientras lo puede evitar Hacés un favor Hacelo por mí, ¿no? No quiero hablar Y decirle que me vas a hacer Volver para acá Dale, ven, ven No puedo ir Pero tenés que volverse ¿Eh? Un lamento eso, Bugui Bueno, mira Para no escucharte más Para nada Hacelo por mí, ¿sí? No va, Isabel Bueno, seguí con estas manzanas Cuando termines eso Le pongo por vos, Bugui ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Para que no sigas con el lamento Sí Nada, bueno, vamos Que quiero volver rápido Dale Es una chica nueva, sí Bueno, no, chau Isabel, por favor Seguí con este ritmo Que veníamos logrando Yo ya vengo, ¿eh? Voy y vengo Es un trámite de un minuto Tranquila, tranquila, ¿eh? Chau Que lo pasen lindo Qué increíble Pero es maravilloso Ay, no es un libre Yo te he exultado Pero qué bueno Que pueda hacer estas cosas Aguirre Y lo que es el amor, ¿eh? Me da cierto pudor Y sí La verdad que sí Sí, sí Pero está muy bien Aguirre Uy, qué bueno No sabía que te iba a poner así Bueno, qué bueno Pero sí Es una buena inversión ¿Y qué no? Y después vemos Porque esto puede crecer Ah, no Esto es un... Estamos de un multimedio No sé a dónde vamos Sí, no Está muy bien Te quiero, por favor, que me acompañes Quiero que veamos Copiamos juntos La cara de gratis ¿Sí? Sí, claro ¿Y después? ¿Qué importa del después? Sí, sí ¿Te parece? Sí, sí Sí, sí Sí, vamos Vamos Pero Ay, re No, no tome No llegue con olor al alcohol No felicito Bueno Cuando uno quiere convencerse de algo Confirma sospechas Por ejemplo Pensar que un regalo que es para otro Es para uno ¿A vos te parece, Gastón, que la cobertura por el lanzamiento de la nueva línea de carteras va a entrar en este número? No sabría qué decirte Escuchame una cosita ¿Y el presupuesto lo van a aprobar mañana o no? No sabría qué decirte Pero estaría bueno que nos dijeras algo para hacer como seguir A ver, a ver, a ver si les puedo aclarar un poquitito el panorama Por favor, sí No estando la directora de la editorial Lola Sí Yo no puedo tomar ninguna decisión So what, baby? So what, que yo lamento que el trabajo de ustedes esté retrasado por culpa de esta retrógrada que no está Y bueno, I'm so sorry, no puedo aclarar más que eso Es que no aclaraste nada No aclaraste nada Exactamente A ver, ¿a vos te parece que la cobertura del lanzamiento de la nueva línea de carteras va a estar para este número? No sabría qué decirte El presupuesto para mañana otorgado, no sé qué decir Yo no sabría qué decirte Pero estaría bueno que nos dijeras algo para hacer como seguir Yo no sabría qué decir Pues entonces si no sabes, ¿por qué no te vas? Porque yo no sabría a dónde ir Primero la llegada de Sabrina Y después el descubrimiento de ser Daniela Tenían a Lola totalmente desentendida de su trabajo Los papeles se acumulaban sobre su escritorio Y cada una de las secciones de la editorial estaba detenida a la espera de una respuesta de Lola El cierre de la revista estaba próximo El tiempo comenzaba a premiar Y Gastón disfrutaba de la hecatombe que en cualquier momento iba a desatarse El desastre esperaba a Lola sobre su escritorio Pero ella había dejado todo en manos del destino ¿En qué andas vos? Acá, nada ¿Nada? ¿Seguro que nada? Ah, ¿qué onda? ¿Seguro, seguro que no ocultás nada? No, ¿qué de ocultar? Sol, no tengo secretos para vos ¿Seguro no tendrás un anillito escondido por ahí para mí? Ah, el anillo ese Es un anillo de canje que tengo ahí ¿Qué lo viste? No, no importa si lo vio No es para vos ¿Para quién? Para vos Yo qué sé, para vos te voy a dar un anillo de canje, ¿no? Algo más personal Para vos es un anillo labrado con nuestros nombres, con nuestras caritas grabadas Tenés razón, yo me merezco mucho más que un anillo de canje, ¿no? Muchísimo Un anillo lindo Muy lindo Muy lindo Hermoso Claro Lindo, un lindo anillo Sí, el lindo es caro Sí ¿Le vas a regalar un anillo lindo y caro? Lindo 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 y caro es lo mismo, Patricio Miguel Bueno, ¿te parece a vos? Sí, carísimo Bueno, pues Dale Sí, dale Muy, muy carito Sí Carito, carito, dale Lindo, muy lindo Muy, muy, muy lindo Bueno Patricio Dale ¿Estás ocupado? Pará, Gastón, pará, Gastón Ahí está ¿Estás ocupado? Más o menos ¿Podemos charlar un segundito? Sí, dale No es nada eso Para mí es eso Pero nos vamos, ¿viste? A casar y... Conquista, yo también quiero vestirme de blanco ¿Por qué? Mira, las tome No, deja, deja Tengo que aparentar Tengo que seguir aparentando En serio, deja No, me querés hacer mal ¿Cómo andás, mi vida? Ay, me vas a romper la cosa Bueno, bueno Te voy a romper las bolas de tu ex padre ¿Y las del tuyo? ¿Eh? No te metas con mi padre Mirá, está viejo Se lo habrán visto en el Club Calavera Sí, bueno, bueno Pero mi padre era mi padre No es como tu familia Si vamos a hablar ¿Qué? Trapitos al sol ¿Querés que saquemos? A ver, a ver, tengo una pregunta ¿Dónde está tu padre ahora? En España El verdadero Teo ¿Dónde está? Sí, en España Teo está en España Sí ¿Y tuviste alguna noticia? ¿Algo? No, no, no No me llamó todavía ¿Y qué? ¿Y no te quiere? ¿Y? Es un tipo raro Es un tipo raro ¿Qué? ¿Trabajando de qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer sufrir? No, 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 no Mi amor, por favor No me digas eso Pero es un tipo extraño Tu hija también Es una torranta No, no me hagas así de mi madre No me hagas así de mi madre No te lo permito Bueno, pero sos la hija Sos el producto De una mina loca Como Carola Y de un raro Como este Teo Que no te habla Que no te llama Por eso hay que abordar El otro plan Si nos falla el plan A ¿A dónde vamos? Al B Plan A Plan B Muy bien Bueno, lo dijiste ¿Quién es el plan B? ¿De quién son las bolas? De Aguirre De Aguirre Muy bien Algo nos impide llegar a Aguirre ¿Quién es? Julia Julia tiene muchas intenciones Con Aguirre Sí Quiere ser algo más Que su amiga Su secretaria Se quiere comer Claro Quiere ser tu madrastra Todo mal El pavito Todo el día Alrededor Pero en breve Esa chica será despedida Porque tiene que ver Además realmente Porque querer estar con mi papá ¿Por qué? Por la plata ¿Por qué te quiere sacar el lugar? Sí, pero no me lo va a sacar Te lo va a sacar No ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Qué? Voy a llamar a alguien Que la pueda asustar La vamos a asustar ¿A dónde querés que vaya? No, quiero ir a la oficina personal Ahora vengo Para Voy a la oficina personal Que me paguen Lo que me tienen que pagar Lo que Martín te dijo No, me trae malos recuerdos No quiero estar acá Ya no formo parte De estas paredes No, pero es una cosita Hoy me llevo el cuadro de Madonna Te lo digo porque Además de lo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este Ay Buggy 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 No No me hagas No, no, no Soltame Buggy ¿Qué pasa? ¡Chaza! Sorpresa ¿Qué es esto? Esto es pobreza Pero esto es riqueza de espíritu Esto Quiero avisarte Denunciarte Que es una mala noticia Me tienen que dar Es una mala noticia Te vas a tener que quedar acá Porque yo soy el nuevo lugar De la radio El nuevo lugar de la emisora Y vos sos la nueva directora artística De esta radio ¡Fuerza! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No amigo loco! ¡Lolita! ¡Lolita! Por favor entonces No, no, no ¡Para no! ¿Te lo mereces? Sí Tienes que creer Porque creo que esto sigue Es el espacio Que te merecías No, pero mejor Esto es la mejoría La muerte Después me pasa otra cosa Peor ¿No? Bueno Muchas felicidades Que lo disfruten Aguirre No, no ¡Valeria no! ¡Sí! ¡No! ¡No! Después te llamo Si me tengo que ir Después voy para la editorial Y hago un par de cosas Adiós Aguirre ¡No! Buen viaje Maestro Por favor Bueno entonces ¿Nos ponemos a trabajar? Sí ¡Chau! Gracias por venir Uy mira este Cuidado 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 Que no pude recordar Tierra Tierra Estación de radio No porque acá hay muchos micrófonos Acá nos ven y nos escuchan Si me canta Háganlo con calladito 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 De la gran fiesta 500 invitados ¿Te parece una fiesta Fiesta grande? Y sí Gran fiesta 500 invitados Mínimo 500 invitados Sí ¿Vos qué pretendías? No Hacer algo más chiquito Una cena Con amigos Algo ¿Vos qué pensás Julita? Ay no Yo no soy parcial A mí me encantan las fiestas Igual si me das Un buen vino Y buena comida Yo ya estoy Definime buen vino Porque buen Bueno esperen Esperen La fiesta La dejamos para después La luna de miel Sí La luna de miel No estaría más ¿No? Algo tranquilo Tenemos Polinesia Mar de Plata Pekín Chapadmalal Groenlandia Uruguay Brasil te queda Sí pero al sur Viene al sur Parece que estoy negociando Un aumento Me mareo No estaría nada más Un aumento Un aumento Estás turbio Estás tan turbio Últimamente Tan turbio Bueno A Pekín querías ir Entonces Mirá Hay un lugar En Colonia Correla 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 ¿Estás bien? Sí 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 A vos te pasa algo No, no me pasa nada ¿Qué me va a pasar? Sí, dale Decime No me engañes A vos te pasa algo ¿Qué pasa? No me pasa nada ¿Hice algo? No me pasa nada Digo, no me pasa nada No me pasa nada No me pasa nada ¿Por qué pasa? Rita ¿Qué pasa? Escucha Nada, nada Bueno Andate Bueno ¿A qué hora vuelves? A qué hora vuelvo ¿Es cuando me desocupe? Dos horas, más o menos. Dos horas, tres horas, cuando vos sabés cómo es. ¿Qué pasa? Te espero. ¿Pasa algo? No. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa, Rita? ¡Muada, muada! Nos vemos después. ¡Chao! ¡Chao! Gracias, Rita. De nada. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo lugar! ¿No te acordás de nada? No. No lo me acuerdo. ¡Qué lindo! Bueno, vení. Fíjate. ¡Ah, mirá! ¡Qué lindo! Tal vez esto te refresque la memoria. Vení. Mirá. 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 Este. Este es mi papá. Sí, claro. Tu papá. Y este... Este es Pablo. ¡Pablo! Este es Pablo. Sí, él es Pablo. Pablo. ¡Pablo! 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 ¿Quieres que te resumo la historia? Sí. Dale. Cuarto. Vos estabas a punto de casarte con Pablo, mi hermano, hasta que él se enteró que lo engañabas con Sergio, su mejor amigo, que además iba a ser el padrino de tu boda. ¡Ah! ¿Yo hice eso? ¿En serio? Sí. ¿Cómo te voy a mentir con una cosa así? No, claro. ¿Viste a mi papá como se hizo eso? Sí, 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 claro. No me acuerdo. Es que no me acordaba. Por eso con... ¿Querés acordarte? Tengo algo más para mostrarte. Entonces, claro. Entonces estamos casados con Pablo, lo que no pasó, mejor amigo, claro. Sí. Mira vos. Ay, es que no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Acá está. Mirá. Fíjate. Daniela Calori. Yo soy Daniela Calori. Vos sos Daniela Calori. Yo soy Daniela Calori y Pablo Perulla. ¿Nos uniremos? Mi hermano. Matrimonio. ¿Qué tal? Te juro que no me acuerdo nada, nada, nada de lo que hice. Nada. ¿Má? ¿Qué? Yo lo que te compré. ¿Para mí? Sí, para vos. ¿Sí? Sí. Abre. Usted tendrá que haber molestado. Qué linda que es. Porque la tuya estaba un poco viejita. Tenés razón, hermosa. Qué divina que detalle. Sí. Muchas gracias. Idea de ella. Te voy a mostrar unos recuerdos que tengo guardados. Ah, qué bueno. ¿Amas fotos? No, no. Son unas filmaciones de la familia que yo atesoro. Ah. ¡Papá! ¿Por qué le hiciste eso, Pablo? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo está? Bien. Gracias. Nada. ¿Lo pasás? ¿El queso? Sí. Perdona. Está muy bueno. Lo estuvimos cocinando toda la tarde. Sí. Muy bien. ¿El cole? ¿Cómo está? Bien. Hoy no tengo prueba. ¿Y sabés? Tomá. Toda la tarde estuvimos practicando. ¿Lo sabés o no? No te hagas la canchera. ¿Sabés de verdad? Sí. ¿Sí? Sí, sabes. Estuvimos practicando toda la tarde. Quedate tranquila. ¿Cómo está bien? Era para sacar. Esos están más calientes. Están muy ricos. Bueno. Acá te muestro otro. Ese es Sergio. Sí, ese es Sergio. Ese es Sergio. Ese es Sergio, sí. Ay. ¿Cuál es? No me acuerdo nada. Nada, nada. De nada. Canta. 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 Te quiero, te amo. Me impresiona demasiado verlo. ¿Podemos apagarlo? Gracias. No, de nada, Dani, de nada. ¿No me puedo llevar una foto? Preferiría que no. Por favor. No, Daniela, para. Por favor. No, no, no te lleves nada. En tu casa, no sé. No te vas a abrir. En algún lugar, cosas tenés que tener de padre. Bueno. Tocaste tus propias fotos. Bueno, bueno. Con postre y todo viene. Y sí. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Está muy bien. A ver. Uh, uh. Encima está bandido. ¿Cómo? Gracias. ¿Es tu favorito? Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Y vos te piensas? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me encanta que estemos unidos como una familia. Los tres juntos. Y bueno. Eso. No, ¿cómo bueno y eso? Y Pablo, ¿qué pasó? Cuando él se enteró, lo que vos le habías hecho reaccionó muy, pero muy mal. Y te amenazó con hacerte sufrir lo que él había sufrido. A partir de ese momento, no sabemos más nada de él. Es como si se le hubiese tragado la tierra. Nadie sabe nada. El único que sabe algo es mi papá. Pero no se le puede sacar una palabra, ¿no viste lo que es? Pero y si le preguntás vos, como algo tuyo. Pero yo ya intenté mil veces, imagínate. Quiero saber dónde está mi hermano. Lo que pasa. ¿Qué haces acá? Ser la mamá de sus hijos te da un hándicap con el que no podés competir bajo ningún concepto. Mi vasta experiencia me dice que es una coyuntura así. Tenés todas las de perder, mi amor. Con tu papá estamos volviendo a estar juntos. ¡Ay, yo sabía! Todavía tiene que haber otras opciones. No puede ser que solo con dos personas podamos acceder a Pablo. Tenemos que llegar por otro lado. ¿Cómo hizo Pablo este hechizo? ¿Con quién lo hizo? ¿Conoce Romina? ¡Gracias! ¡Gracias!